Conce que tengo que ir a la casa a las 7 y media de la noche todos los días Yo tengo que quedarme a la vez hasta las 6 y media en el trabajo Y bueno, ahí tengo que venir a atender a los 3 pichones Voy para el cuarto de algo Adelante Tiene la colcha de los Digimon Que son esta la cortina, viste, que tengo que atenderla porque también tiene la de Budflyer Le compré La de Budflyer ¡No te quiero! Ayesha, ¿sabes lo llevaste hoy?